Hola, hola, muy buenas tardes. Es un verdadero placer saludarles aquí desde el estadio Alfonso Lastras. La fecha 10 del torneo a través de ESPN. El equipo de San Luis enrachado con nuevo técnico que ya ganó enfrentando al Santos de la Comarca Lagunera. Delantero Jorge Sánchez, el Hueso Reyes, Camilo Mayada, Unai Bilbao, Ian González, los dos españoles, Joaquín Lazo. Llegamos a lo largo del torneo el famoso Barro y con Juanjo del Rangel como encabezando ese famoso partido para el día de hoy. Roberto García Orozco, experimentado árbitro, ¡Quiú! ¡Vámonos! Porque es sábado hay fútbol. Viene Castro para la izquierda, metiendo servicio Reyes, el control del arquero y se trata de darle profundidad. Mete centro Nico, media vuelta, ¡fuera la pelota! ¡Qué rapidísimo Nico Ibañez para dar la media vuelta! Esto es tiro de esquina. Gran ataque del San Luis como primera reacción, primera respuesta a lo que estaba haciendo muy buen torneo en cualquier cancha. Y lo está haciendo, lo está haciendo bien y es un equipo que tiene gol de los goleadores. Lozano mete centro, ¡remate! ¡Gol! ¡Gol del Santos de la Comarca! Julio Furch apareció solo, solo, solo el goleador del equipo de Santos. Nada más para empujarla en la jugada de Brian Lozano. Gana la Comarca, uno por cero, fútbol en tus manos, del CEL. Roberto Gómez Junco. No es casual lo de Jonathan Orozco. Apoyó Junior Benítez y aquí viene Reyes, le hace la pasada a Castro. ¡El centro para Nico! ¡Gol! ¡Gol de Nico Ibañez! ¡Qué centro le puso! ¡Qué centro le puso el hueso! ¡Cabezazo bonito abajo! ¡Gol del Atlético de San Luis! ¡Fútbol en tus manos! ¡TENCEL! El equipo de la Comarca, acá viene la posibilidad, el disparo en el rebote, disparo, ¡Gol! ¡Gol del Santos de la Comarca Lagunera! ¡Gol de Adrián Lozano! El joven vuelve a aparecer y otra vez serios errores en la defensa del San Luis. Y ahí está el tanto de Lozano. ¡Fútbol en tus manos! ¡TELCEL! ¡Roberto! Como que el Santos se acordó, llame a empatar. Llega primero y hace daño a la puerta de Carlos Felipe. Castillo filtrando. Opción en el área, disparo, ¡el arquero! Casi cayéndose Lozano, le alcanzó a pegar a la pelota. Un corto, Junior Benítez, tocando por derecha para la llegada de Matías Catalán, que le pone velocidad para raya final. ¡CENTRO CASTRO! Llega para él, Matías Catalán con el servicio. Debolean, aprende el hueso Reyes, todavía otra más. Y la pelota, casi no jugaba con Poncho Sosa, viene el centro. ¡Oba, no pasa! ¡Todavía remate! ¡La salvó! Jonathan Orozco en una gran jugada, cuando parecía la del gol del empate. Y luego vienen los reclamos de los jugadores del San Luis. Viene la revisión, pero vean la salvada con el pie de Jonathan Orozco. Estupenda la salvada. Y a mí me... Ya se acercó no solo a la banca, sino a mostrarle a la afición del Atlético de San Luis. Se ha tomado, lo va siguiendo Mateus Doria, como queriéndolo hacer, cambiando opinión. Y señores, ¡es penal! Jan González, por el empate, silbatazo. Acá viene Jan, ¡tiro! ¡Del Atlético de San Luis! ¡Gol del empate del español Roberto Gómez Junco! No puedes hablar de un penal bien ejecutado, si la desvía el portero, aunque no logra echarla hacia afuera, ¿no? Se tiende muy bien. Intentó tocar de primera para la entrada de Adrián Lozano. ¡Furcha afuera! Pues yo sí la veo un poco distinta, como la dicen Felipe y tú, pero es dos contra uno. Acá viene González con el disparo. Y se mueve Jan González. Y sigue Nico. ¡Nico, no! Tenía otras tres opciones y prefirió disparar y le quedó muy desviada de la portería. Va a entrar al campo entonces. Otro argentino de este equipo de Atlético de San Luis. Lozano. ¡Brayán! ¡Golazo! ¡Golazo bárbaro de Alfombra Roca y Caravanas! ¡Qué bonito le pegó! ¡Un disparo de HD! ¡Alta definición! ¡Golazo de Brian Lozano! ¡Está ganando el Santos! ¡Roberto! ¡Golazo, golazo! Porque de este de acuerdo, Roberto. La segunda parte no ha sido nada buena de Roberto García. Y aquí viene Castillo. Cliente.mx. Más acción. Más diversión. Y acá. Acá llega. ¡Correan! ¡El disparo afuera! ¡Han merodeado el cuarto gol! Los de la Comarca Laguneta. Y otra finta. Ahí estaba el toque. El árbitro dice, venga ya. Ahí está. ¡Disparo!